Buenas tardes, buenas tardes, Carlitos de San Juan contigo, viernes, viernes, bien bonito, eh, este es viernes que a mí me gustaba antes, cuando era más muchacho, se acerca el gran día de mi boda, me voy a casar, ya voy a dejar soltería, y va a ser en la hacienda de Carlos Benoit, estamos buscando un sitio que me diga que sea fresco, un lugar que no haya ningún tipo de daño, en la ciudad de Virginia, será mi boda, pocos invitados, exclusivos, pocos invitados van a ir a mi boda, no quiero todo el mundo, pero cuando la gente sepa un guiño me voy a casar, ese va a ser el palo del año, ahí es el palo, pero todavía no voy a decir quién es, es del medio, eh, pero vamos a esperar que pasen los días, ya cuando todo esté amarrado, todo esté listo, pues anunciaré públicamente mi compromiso, con quién voy a encontrar hipnusias matrimoniales, se acabó la soltería, qué bueno, miren, en los años ochenta vamos a hacer farándula hoy, porque aquí hay muchas, yo fui que le di a la farándula en Santiago, la cambié de arriba abajo, en los años ochenta, muchos grupos, ya salieron, uno de ellos fue, que entiendo que se ha sido mezquino en el sonreo y los arecianos, él es de Villa González, él grabó con una cantante, ya falleció, tambora, la tambora, y él grabó en su voz, eh, al conocerte, excelente, pero nunca se le reconoció a los arecianos, se le dio el valor, y él, a veces lo veo, que anda con un penito ahí, una rubia, cantando, ¿verdad?, porque eso es lo que sabe hacer, pero entiendo que Agroarte ha sido mezquina, con Nelson Reyes y los arecianos, muchos, eh, líderes, muchos cantantes pensaban que eran líderes del grupo, aceitoso como él solo, Rabel, Rabel con una voz excelente, pero invitaba a Villalona, me acuerdo que grabó este amor, este amor que solo creen historias, inventada por la fuerte y memoria, pero un poema, ese berengue, y no se pegó temidamente, pero cuando le grabó el guineo, reventó, esto es guineo, esto es guineo, reventó Rabel, pero era tan aceitoso, un poema aceitoso, miren, una persona aceitosa, Rabel, el del guineo, ahí ven la foto, los amigos, ahí ponen la foto de Rabel, pero que hace, eso fue lo que le impidió a Rabel llegar más lejos, porque entonces se quería la película, otro que era aceitoso, señores, miren, ese llegaba a la fiesta, y para dudar el público, entraba corriendo, era Rafael Hernández, de los hijos del rey, el que pegó el burro, el pavo y el burro, y mi amante, mi amante, un himno a esa mujer, a esa segunda base, sé que me amas, me haces feliz, tu amor es fuego, eres mi amante, cuando ella me decía, tú me das confianza, amante querida, sin ti no soy nada, wow, me acuerdo decía que en la vida había que tener un amante, y yo, tranquilo, eso es la gente, ahora no se puede, la mujer me da, es mucha tóxica ahora, pero bueno, ese, mira, el porcentaje jodido a Rabelín, jodido a Rabelín, por aceitoso, otro que también, por aceitoso no llegó a nada, fue este muchacho, el varón, Néstor Cordero, plátano maduro no vuelve a verde, parece que él tiene que hacer mismo, esta lección, de que el plátano maduro no vuelve a verde, Néstor Cordero apenas pegó ese tema, pegó con un grupo, porque ese fue, se pensaba en esa época, que solamente bastaba un tema, para todo el día recoger, mentira, se daba una guayá aquí, un caso similar aquí fue, Luis Almonte, y su cantante Tony Swing, que Tony Swing se creía que era un líder, y grabaron, ulala, ulala, la moda, la moda, y otros de mamá, ah, pues ellos vienen en una gira, cuando estaremos aquí, ustedes se admiten, que habían sonado tímidamente, se fueron de boca, de boca se fueron, Luis Almonte y su grupo, que en el video sale Jackson Delgado ahí bailando, pero bueno, un video, no es un video de video, pero bueno, ahí está, Luis Almonte, otro que se fue de boca, fue Feli y de Sriván, este muchacho se casó con una cotarricense, pero cantaba de malo Feli, yo tengo una colora, no es fácil la colora, y Feli vino, se atorció con un famoso presentador, este lo peló, lo quitó los cuartos, y no lo pegó, y Feli vino, el pobre, tuvo que ir, con una más adelante y otra atrás, Feli y la street band, fracasó, Richie y la banda X, me dicen que un amor nuevo, me dicen que ya tú tienes un amor nuevo, miren, Richie sonó como cosa loca, pero me gustaba, y un buen sonido, una buena persona, Richie, humilde, Richie, y no pegó nunca, así fue uno que, como se llama este, parece, que no será mucho tiempo, después de ti, bueno, ese muchacho, sabemos como se llama, tampoco pegó, porque en el programa de los músicos, en los años 80, ellos creían que eran líderes, no eran líderes en nada, no eran líderes, eran cantantes de un grupo, por ejemplo, miren, Ramón Orlando, maestro, de maestro, excelente, pero Ramón no tuvo a Feli Ortiz, que pegó huevo, digo, tu mujer, que pegó, ¿cuántos temas más? un día más, pero Feli no es líder, es Ramón el líder, Peter Cruz era un cantante, un cantante, no era líder, y nunca gustó con su grupo, Henry Castro, pegó disco, pero era como cantante, era como líder, Carlos David era cantante, no era líder, esa fue una de las claves por las que el merengue comenzó a decularse en esa época, de ir para acá, porque ellos creían que eran líderes, grabaron buenos temas, Nicky Sol, enseño con ella, ping-pong como tú, el cóndor pasa, con el grupo Feli, una obra de arte el tema, el arreglo musical, de quien paz descanse, del maestro del Rosario, pero no eran líderes, eran cantantes, les pongo un ejemplo, Bonnie Cepeda, ¿quién ha pegado más los dos temas? Richie el hermano, me tiene chivo, ha pegado también el líder de Madaguinés, todo lo ha pegado Richie, pero no era el líder, el líder de Bonnie Cepeda, canta menos el líder de Bonnie Cepeda, porque la gente absorbe a Bonnie como un maestro, y a él como un cantante de Bonnie Cepeda, entonces muchos merengueros en los años 80, se querían la movie, la película, por ejemplo en La Gran Manzana, La Gran Manzana, Víctor Roque no era cantante, ni se había cantado, desafinado, cantante era Henry Hierro, Willy Hierro, y hubo que poner a Víctor Roque, y no me sigan más forzados ya que van, forzados, entonces, La Gran Manzana era un éxito, porque le amenazaba un cantante, un maestro, que lo veían como líder, a Henry Hierro, después de que se fue a Henry Hierro se dividieron, se veían una partida de locos, La Gran Manzana, estúpidos, ahí vino con unos, parecieron metecatos, mentales, unos con un bajo chiquito, no tenían concepto definido, entonces eso fue lo que acabó con La Gran Manzana, que jamás pudo pegar otra vez, porque he buscado, si se tiene un cantante, tú tienes que buscar uno parecido a ese cantante, para que te cantaran la misma música, por ejemplo, Willy Hierro cantaba, la voz de Willy Hierro era una voz fuerte, buscaron otro que a nosotros no gustaba, por ejemplo, un cantante aquí, que era ese auto define, fue muchos locos en el medio, Henry Montilla, como la voz más alta del merengue, tú eres la mujer más bella, más bella que las mujeres, pero él tenía una tensitud tan alta, que nadie quería grabarle, porque si tú le grababas a Willy Montilla, y se te iba, ¿quién te iba a hacer esa voz? Cruz, por ejemplo, Carlos David, graba, letra de Bonice Pera, de Fernando, porque Bonice Pera se llama Fernando, Cruz, graba lo que más me gusta de ti, dedicado a Dlin, que era la mujer de Bonice Pera, en ese entonces, lo que más me gusta de ti, lo graba Carlos David, se va, pone el chamano, a, a ese muchacho, a Henry Castro, y lo pone ahí, entonces, Carlos David, a Charlie, a Charlie Rodríguez, se le va a Dione, y Dione le llama a a Charlie David, para que le cante, a Charlie Arena, y oye muchacha, que lo cantaba Charlie Rodríguez, que Charlie, que tenía una voz buena, una voz reconocida, pero tampoco Charlie Rodríguez, era un líder, era para estar junto con Henry Fernández, que Dione no canta ni, nada más de coro, pero Charlie Rodríguez, era un cantante, de Dione, otro, un maestro, no eran líderes, mira, ni Fueño Ortiz, ni Peter, ni Ravel, Luis Almonte, el 90% no eran líderes, ahora, vamos, dando la vuelta, en la orquesta de Filo Vargas, Rubi Pérez, era un líder, ellos era un líder, ellos dos mamás, después Jorge Ramos, Jorge Gómez, que estaba ahí, el hondureño, Charlie Espinal, que sacó un, John Aguilera, no eran líderes ninguno, Nando Galán, Nando Galán, saca un grupo, odontólogo, que en paz descanse, y le graba a mi compadre, Melo y Rafael, faltarse la cita, Nando Galán, Nando Galán, logra pegar ese tema, luego después entra, a la cantante Corina Familia, que grabó tu boca, Corina no pegó nunca, nunca con una familia, pegó, ni gustó, por ejemplo, Ulfito lanza, la chica del país, la chica del can, Andy Mesa, saca la chica del país, la chica del país, por no tener un buen, un manejo, más exclusivo, y no era, más pobre, más barrial, no lograron, llegar, donde debían, por ejemplo, la chica del, tenía un manejo, más VIP, pero por ejemplo, en la chica del can, ni nunca, nadie me lo quita, Mabel, más fuerte, Charo, Charo, Alison, de color de rosa, Alison, Alison, donde quiera que estés, de aquí, un abrazo y un cariño, me dicen que, abrazaste al señor, de verdad que sí, antes, antes de ellas, estuvo Carilín, Carilín pegó, a quien le dan, que no coja, por lo que podemos decir evangélicos, parece que le dieron demasiado, óiganme bien, Carilín, lindísima, pegó el tema, a quien le dan, que no coja, a quien le dan, que no coja, a quien le dan, pero parece que le dieron tanto, que cogió miedo, y se metió evangélica, jamás, además, había una escuela, en los minas, la escuela, Ir del Valle, que preparaba a las mujeres, en cuanto a música, era por eso, pero voy a decir, pero miren, el merengue, otra cosa, Ramón Orlando, y, fue, el asesino principal, del merengue, pues, todas las reglas que usted oye, si tiene oído musical, todos se parecen, para mí, Johnny Fernández, es el mejor arreglista, que Ramón, porque Johnny, por ejemplo, arregló, Jerry, Jerry, el gran, que se dice, me gusta todo, y si esto, no es amor, que nada más pego tema, ese, y la meta del vago, se desapareció en combate, desapareció en combate, San José, desapareció en combate, San José, el relleno del orquesta de Rio Valle, un tercerón más o menos, Musiquito era el líder, en el orquesta de Rio Valle, que en paz descanse, ese era el líder, con sus, ojo ciudades, y el conguero, Chayla Marante, para que ustedes vean, un conguero, y un comediante, Henry Castro, tremendo cantante, pero no era líder, uno más, la chinita, pegó, tú con él, con Bonice Peda, Noche de Discotel, que la gente no sabe, que el primer álbum dominicano, en ganar un Grammy, inglés, no fue a una guerra, es Bonice Peda, con el álbum, Noche de Discotel, para que sepan, que todo esto, la farada de aquí, es aquí, muchos locos, hablando de farándula, en el medio, hablando de disparate, pero es aquí, yo soy, yo soy, después de haber un poquito, de haber un poquito al velo, yo soy la indiglopedia humana, en la farándula, en este país, yo soy el que más sé de farándula, después de José Cáceres, en este país, que quede claro eso, yo soy el que más sé, después de José Cáceres, leyendo a mi vientre, de la red y el espectáculo, pero después de, Yolanda, es el que más sabe de farándula, en este país, yo no me siento, no, ni qué es, no, que Shakira, no, 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 ni qué es, yo soy el que más sé de farándula, el mejor soy yo en esto aquí, después yo sé Cáceres, claro, vamos a una pausa, y volvemos. Hmm.